En este momento hace, ya va a ser prácticamente un mes que se está preparando para la reparación y nos va a llevar aproximadamente de tres y cuatro meses. Todo también esto depende del clima, ¿no? Como todos sabemos acá, hoy sí, mañana no, así que bueno, por ahí en la semana trabajan tres, cuatro días y bueno, esperemos que, si Dios quiera, en noviembre esté ya listo. En principio, los primeros días fue la gente un poco con miedo viniendo, pero a medida que transcurrió el tiempo, medianamente todos empezaron a ver, a leer el protocolo que quedó escrito en un cartel grande, para que todo el mundo no le pasara desapercibido. Tratamos en lo posible de que los que estamos, tanto sea el vice, yo, los chicos que están en la boletería, traten de mantener las distancias, que por lo menos haya un orden. Y después, el resto, bueno, lo vamos llevando, vamos mejorando algunas cosas y esperemos que, bueno, que esto se, digamos, se amplíe un poco más, por el bien de todos, ¿no? Por supuesto. No, hasta el momento todos están conformes, obviamente siempre hay uno que levanta vuelo, porque, claro, quieren hacer las cosas a gusto y pleacheres, y no es así. Así que, este, todo esto va funcionando. Los chicos les, digamos, no digo que todos los días les va bien, pero, bueno, hubo prácticamente una semana que todos se llevaron su siembra, ¿no?, su progreso en lo que se refiere a la pesca.